31 de diciembre mi gente alegre y pasando bueno Manolo en su camioneta, tragos, chicas, rumba y fiesta María en motocicleta, también en la carretera Y cuando el trago se me sube yo vuelo en mi camioneta Y en una maldita curvada de frente con María y de ella Poco queda, hierro y carne no se juntan Dolor en ambas familias, el uno preso y la otra muerta Es por eso amigo que te digo, espera, 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 espera Espera porque aceleras, si en tu casa te esperas Sea tu mamá, sea tu abuela, cuando te mueras te velas Y yo te lo digo porque a mí me pasó, un día de colegio mi nena salió Ella quería ver a su mamá porque a su casa quería llegar Pero un intrudente no lo permitió, y él dándole una rueda de la tela sacó Y el golpe fue tan fuerte que en el hospital, mi nena destrozada ya no pudo más ¡Qué dolor, qué pena, Dios mío! ¡Qué dolor, qué pena, Dios mío! Que te empeñas en manejar y hablar por el celular Y si tomas no manejes, mira que así te puede matar Dime por qué siguen las curvas, no es posible adelantar Es mejor que llegues tarde, así que baja la velocidad Y como decía el comercial, digamos no a la imprudencia vía Este es el dolor que deja en un vacío tan grande Por eso amigo conductor, si vas en la carretera y escuchas mi canción te digo Por favor espera 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 Espera